Con que se acerca el invierno, con que la hoguera ya está encendida y siempre hay sitio para uno más Se nos hace de noche prontito, estamos en el segundo encuentro del día de este grupo Jojo, buenas de nuevo, ¿cómo estás? Muy buenas Peggy, estamos ya de vuelta, segundo partidito Teníamos aquí nuestro, más y nuestro menos con Skype para compartir las llamadas Ya sabéis, el ver las camps de los jugadores necesita de las herramientas que funcionen No sabemos por qué, siempre Skype nos da esos problemillas a veces Pero en cualquier caso estamos ya de vuelta, estamos con el segundo partido del día de hoy Nozum contra Scrinager, Scrinager contra Nozum, Rambut contra Stone Templars Y Monkeys se llevó la partida anterior, recordamos por 3-0 frente a Krigan en esa última partida Que el pícaro fue tan, tan bien Y en principio, chicos, recordamos que también tenemos en Twitter, ¿no? Ese hashtag de LigaRagnaros para que vosotros tuiteéis con vuestros memes, vuestras impresiones y vuestras cosas Las iremos sacando en pantalla para que podamos disfrutar todo de ello Y bueno, Belli, cuando esté ya esa fase de Pixbans, intentaremos meterla por ahora ¿Qué decir de ambos jugadores? Bueno, pues que muy conocido, por lo menos Scrinager, de vuelta a la escena competitiva Después de un lapso con estudios, ¿verdad? Donde alcanzó hitos hasta internacionales, su participación Y a partir de ahí, inflexión, punto de inflexión Donde parece que lo que han ido sacando, la próxima expansión, lo que se avecina A pesar de que el meta no acompaña mucho a su estilo de juego Ha vuelto a estar en forma, vuelve con muchas ganas de lo que va a ser la siguiente expansión Y otra vez ya lo tenemos en posiciones de leyenda Jugando mucho ladder, con muchas ganas ¿Y qué nos puedes contar del jugador, quizás un poquito más desconocido, de la de Rambut? Pues hombre, Nozum, que viene aquí a demostrar Tadeo, compañero de equipo, ya pasó Keichi, en cambio, cayó eliminado Veremos a ver cómo determina aquí para el club, para Rambut Si consigue clasificarse Nozum o no En cualquier caso, ambos jugadores tienen que luchar con todo Esta Liga Ragnarok, recordamos, hay 1750 euros en premios totales 1000 para el ganador, 500 para el segundo y demás En principio, Belli, yo tengo muchas ganas de ver este partido Hablaremos de Pigs, Bands, tan pronto los tengamos disponibles En cualquier caso, nosotros ya vamos dando el OK para que se realice esa fase Estábamos hablando también de las cartas, ¿no? Que han salido alguna 9A por ahí Se han empezado a revelar ya que eran los Gólenes de Jade Ha salido también legendaria Triclase 5-3, creo No recuerdo ahora mismo el nombre, voy a echar un vistazo simplemente Aya Blackpaw será la legendaria Triclase de Druida, Pícaro y Chaman Y vamos, básicamente, grito de batalla, entra un Gólem de Jade Y al morir entrará otro Gólen de Jade El hype por las nuevas cartas, el hype por la expansión Está al máximo Y no sé, la verdad es que por ahora no me ha dado tiempo a leer del todo Cómo serán esos Gólenes de Jade Y en principio, creo que ya tenemos la primera fase de Pigs, Bands Enseguida entramos a ello No tengáis tampoco miedo a tuitear A decirnos que estamos de nuevo en directo Que este partido, Skriniar contra Nozum ¿Por qué no apostáis? Bello comentaba antes que Skriniar se llevaba un tiempo Que no había podido dedicarle tanto al juego Y que quiere volver con toda la escena competitiva En uno de esos equipos que es Stone Templars Que, por decirlo así, siempre ha habido como ese La comparativa, ¿no? De Stone Templars como uno de los clubes más solventes Siempre pensamos en el fútbol Y Stone Templars es como si fuera el Madrid, ¿no? Siempre se lo estaba llevando todo Este último año no ha sido así Fueron los chicos del club en el que se encontraba Skriniar Los Fighters Quienes se llevaron el campeonato de las Ragnaros Y, bueno, Rambud que quiere soñar Rambud que quiere que uno de sus jugadores Vamos, que dos de sus tres jugadores estén clasificados para el mismo Empezamos ya con esa primera fase Tan pronto nos dé el OK Tenemos el primer Van Belli Sí, el primer Van va a estar entrando mientras lo decimos en pantalla Y es un viejo conocido ya En la escena de los Vans de la competitiva de los campeonatos del mundo Casi no hace falta que lo vean, ¿verdad? No hace falta que lo digan, ¿para qué? Ya sabéis a quién baneado, lo adivináis, ¿verdad? Tiene la cara verde Empuña a un maltillo mardito Y todos lo maldecimos cuando lo vemos en el ladder Si habéis adivinado, es correcto Thrall queda baneado Thrall quedará baneado Me estoy leyendo también por el chat, mientras tanto La mecánica, ¿no? De esos golems de Hade Que básicamente cada vez que juegue el golem Cada vez que se juega un golem de Hade Al parecer va sumando estadísticas No estoy 100% seguro de esto Es que no me ha dado tiempo a leerlo De pensar que ahora mismo nosotros estamos en directo La pausa ha sido muy breve Y tengo muchas ganas De todas formas decir Que estaremos intentando informar de todo lo que vaya saliendo nuevo Que la gente desde el chat también nos informe a nosotros Porque quiere saber cómo funciona exactamente Tenía mucho hype por estos golems de Hade En principio salía esa carta, ¿no? La del druida Que por tres cristales te aceleraba a uno Y aparte jugabas un golem de Hade Bueno, oye, yo Si el primero es un 1-1 No me gusta mucho Pero veamos, veamos cómo funciona esto Aún así, ya os digo Confirmar Por ahora de comentar Que vamos a ver también El segundo La elección de ambos jugadores Perdón Y recordamos que vamos con delay Chicos, recordamos que vamos con delay Y que vuestros comentarios con el hashtag De Liga Ragnaros Sí que aparecerán en el siguiente encuentro Porque el delay Pues eso hace que todo vaya un poquito más por detrás Y como decíamos, Jojo Seguimos, saltamos A la segunda fase De los picks Y los vans Que nos depara Que nos traen Que seleccionen los jugadores Bueno, Skrinejer Escoge el brujo Igual que hizo su compañero Krigan No vimos qué tipo de brujo era Con lo cual Ya lo tenéis en pantalla No vimos qué tipo de brujo era Con lo cual Yo lo que esperaría Que sí que sea similar La forma, ¿no? De ambas estrategias Mismo equipo Ambos Y el planteamiento Imagino Será también similar En cualquier caso Nozun escoge Guerrero No sabemos si Dragón No sabemos si Zetún Es mucho más difícil Tener En este caso La vista puesta A mí que me gusta más El misterio El entrar a la arena Sin saber lo que me voy a encontrar Yo creo que los jugadores Ese misterio Se convierte Quizás en miedo En saber si no han escogido Lo correcto Pero a mí El no saber Qué arquetipo definido es Me produce placer Hombre Está la cosa De que nosotros Al no saber Qué exactamente puede ser Nos tenemos que lanzar triples Con el posible arquetipo Según los picks Y los vans Al fin y al cabo No sabremos No sabemos También el perfil del jugador La Guedón Por suerte Portagracia El año pasado No pudimos retransmitirla Esa liga Guedón Vamos Si recuerdo Vamos a intentar Traeros todos los torneos De final Bueno De principio de mes De final Cerrando el mes anterior Que es Ese torneo Guedón Por equipos Y ese top 8 individual Que tenéis disponible Para todo aquel que quiera jugar Los clasificatorios online Y tenemos los siguientes vans Tenemos que Scrinejer Elimina a Mago Y elimina a Brujo Nozum Que elimina Pícaro Y elimina a Druida Creo Y no estoy ahora mismo 100% seguro Que Krigam tomó Misma estrategia Eliminó Efectivamente Los mismos Y parece que tiene miedo Y hemos visto Que muchas veces decimos Uff Que miedo El chaman Perdóname El Druida Fue el que eliminó El lugar del brujo Pero decimos Viene a ser lo mismo Porque el mago También ha sido Uno de los baneados Y da miedo Porque decimos Que muchas veces El Druida Atraca El Druida No dejas Que juegues la partida Perdón El chaman Pero el mago Muchas veces Sucede lo mismo Estamos viendo Los siguientes Pics Skinager Hunter Notum Druida Cazador Que en este caso Sí que Skrín Pilla A Nozum En un renuncio Por decirlo así En teoría El cazador Debería ser Favorable Frente al Druida Pero hemos visto Como antes El cazador Se le atascaba Tanto a Krigam Que ya empiezas Con un poco De recelo Sobre la clase Al fin y al cabo Y en principio Comentar Que Nozum Baneó antes Pica a la Druida Con lo cual Podemos entender Que quizás La baraja De guerrero De Nozum Sea de control Y aquí Es una pista Una pista Que tiene El jugador Templario Al ver Los bans Sobre todo Es esto Muy importante Tener en cuenta Que se banea Y como nosotros Tenemos en cuenta Que en este caso Skrínager Lo que elimina Es el sacerdote Y elimina El cazador Por el otro lado Nozum Elimina al mago Y elimina El guerrero Decimos Lul de broma Porque hemos visto ya Que el sacerdote No sé si sea por el cambio de nombre A la luz del fuego De Ranarós El sacerdote Ha cogido fuerza En este Y hasta la semana De hoy Si no lo streameamos Ha salido todas las jornadas Todos los días Y siempre que ha jugado El sacerdote Ha ganado Muy buenas estadísticas De dentro de muy poquito Tendréis Toda la cronología Todo Estadísticas Hasta el día de hoy Y tenemos también Hasta el día de ahora El pick El último pick De ambos jugadores Que se repite por cierto Yoyo Que es Uther El iluminado Si Ambos cogen Uther Yo en principio diría Siempre y cuando Nozum Traiga guerrero control Druida Y paladín Que Skrínager Dependiendo un poquito Del brujo El cazador Puede hacer bastante daño En general Puede forzar En los picks iniciales En este caso A que salga Nozum de paladín Por miedo a ese cazador A que consiga pasarlo ¿Qué tipos de paladín Podemos llegar a ver? Podemos incluso Entender que ese paladín Si bien puede ser control También Podemos ver Agro Que ya lo comprobamos Con Elros Y la jornada anterior También Duck Trajo paladín agresivo Se le dio bien En el desempeño El sacerdote También Lo decías tú antes Se eliminó Y está teniendo Uno de los mejores porcentajes Y ratios de victoria Esta Ragnaros Me suena a mi 100% seguro No tengo las estadísticas exactas A partir del juego Esperamos traer infografías Para vosotros Recordar también Que esta game une pasada Nos ha limitado muchísimo El tiempo de actuación Pero Mientras los jugadores Se preparan Les vamos dando el ok Para que se lancen A la partida Nosotros Queremos recordaros Que está activo El hashtag Liga Ragnaros Para que tuiteéis Con quien pensáis Que se lo puede llevar Si el jugador templario Screenager O en cambio El jugador de Rambut Nozum Muchísimas gracias No te entraba en partida Posibles planteamientos iniciales Comentados Beye ¿Qué nos queda por decir? Pues nos queda por decir Que Que nos recuperemos La hora Que nos cuidemos Se nota Nos queda decir Recordarnos Autorecordarnos Que nos la cuidemos Porque el jueves Tenemos nueva jornada Y tras esto Recuperaremos Si los eventos próximos Si el futuro de Acero Si la taberna No nos llama Recuperar El horario habitual El horario habitual Que es de jueves Ya sabéis De 6 de la tarde Hasta que el tabernero Hasta que Monster Cierre la verja Y que tenéis Ahora sí Que sí Activo ya ese hashtag Que lo ha dicho yo Pero lo repito yo Porque me encanta Me encanta Después de terminar Leeros Lo ingenioso que sois Me alegréis la noche En la acera Después de las partiditas Mientras conecto Al Hearthstone De nuevo Para seguir jugando No castearlo Ahora es momento De que los jugadores Salten a las arenas Momento de disfrutar Yo siempre lo he dicho Desde que comenzó A mí Screenager El tipo de jugador De Screenager Siempre ha sido Uno de mis preferidos Si tuviera que elegir Tres No voy a decir Los otros dos Pero sí que tengo A Screenager Siempre lo he dicho Me gusta Me encanta Es de la persona Con que más disfruto Jugando Valira A pesar de que ahora Este un poquito fuera Es muy buen jugador De Roge De otras clases también No es tan un meta Que le sonría mucho Que se adapte A sus condiciones de juego Pero se ha seguido a adaptar Y es un jugador Fuerte Por otro lado También hay que ser muy fuerte Por parte de Notum Que mandamos a Rambo Center Que sabemos que siempre Están viéndonos en directo Desde su local Un besito muy fuerte Notum También ha tenido que hacer Para llegar hasta ahí Que no ha sido fácil Que ya sabemos Que las segundas divisiones Entre comillas Porque hay niveles Mucho nivel Entre los jugadores Que la componen Siempre son las más reñidas Por eso mismo Por el nivel Y por las ganas De subir A la siguiente Claro Como me hace a mi ilusión Belli Entran en partida Vamos allá Notum Que por ahora Nos celebran De forma clara Las cestas Tiene que invitar La realización Y a nosotros mismos Para que podamos Disfrutar también De lo que trae Lo malo Es ver como Nosotros lo comunicamos Es incluso un ocupado En cualquier caso Por ahora Veamos la mano Aquí De Scrinager Diablito de Malchezar Vendedor Oscuro Fuego del Alma Si la baraja de Notum Es un guerrero Cetún Puede tener un buen desempeño Contra la baraja De Discolok O Discarlog Como lo queráis llamar Discolok Suena mucho más Cañero Mucho más De marcha Pero Brujo de Descartes Es el término A utilizar en castellano Y poco más que decir En mano Que el Vendedor Oscuro Puede aportar Continuaciones adecuadas Fuego del Alma Que no es Quizás la carta Que quieras ver De forma inicial Sobre todo Contra esta clase Posible descarte La misma Quizás tampoco El Diablito de Malchezar Sea lo perfecto Para el momento inicial De la partida Vamos a ver Vamos a ver Que termina siendo El Mulligan Se queda con todo Scrin Y como comentábamos Guerrero de Cetún En la parte de Notum Que parece ya Ha liberado Y ha abierto Y estamos disponibles Para entrar dentro Y quizás tú tienes Algún problema Pero enseguida Supongo Se está avisando Por ser las moscas Porque así vosotros veis Lo que nosotros Estábamos viendo Una salida Siempre gusta salir Con ese Vendedor de Oscuro A segundo turno Y elementos Y continuidad Y robo Para turnos posteriores Con ese Jefe de Vanda De Diablillos Con ese Diablillo De Malchezar Que acaba de llegar Al meta Y con el Fuego del Alma Que permitirá Seguir generando robo O que quizás Esa carta Se transforme en presencia Por ese caballito Que aparece Momento de Notum Donde vemos las cartas Nariz y rápido Vemos Decías antes como dato Yoyo Que todas las baratas Que han llegado lejos Tienen en su composición Guerrero Cetún Vemos otro Guerrero Cetún Tiene aquí robo De acólito Y mira lo que se le viene A un 50% Poder eliminar el acólito Y bajar un 3-3 Puede ser una opción Fantástica El haber utilizado El haber utilizado Aquí no son monedas Jugar de forma tan agresiva Le puede dar Un susto Porque la camorra Tiene doble participación De la misma Va a haber unos turnos En los cuales seguramente Escriña y presión Y muchísimo se va a lanzar Con la jugada Me parece El mejor planteamiento Jugarte este 50% Porque si te sale bien Es justo lo que necesitas Para ganar esta partida Apegi Y salida Y como salga Ya que te lo decía yo El golem de la vajilla Que llega pronto Llega a tiempo Y será el eleccionado Será el elegido Será el que salga Claro que lo es Y esta es la típica partida Que como no te Que hay veces Que no da tiempo Ni de tirar camorra Y aunque lo tires Dice no Tiene un bien jugado Porque es para decir Bien jugado Desinstalar Hearthstone Salir Tomar aire Volverlo a instalar Y seguir jugando Efectivamente Vemos aquí como limpia Juega cantada Al menos tiene también No se ha robado Turno 4 El diablillo malchezar Puede seguir sumando Puede seguir haciendo daño Sobre todo cuando te robas El lobo temible alfa Presión Presión Y presión Es la opción Que yo tomaría Cuanto más Guardes recursos Peor te puede venir A la larga Lo que necesitas Es intentar ciclar Ese guardián apocalíptico Para después de la camorra Parece ser que Scream Quiere jugarlo más seguro Y más tranquilo El caso está en que No creo que este jefe De la banda de diablillos Te aporte más Que tener una mano Colgada Con ese lobo Y ese 3-2 Ya te digo El 2-4 para mi No es la opción Contra guerrero Iría con todo Te lo prometo Veggie Que para mi Es una forma de ganar Este enfrentamiento Cuanto más esperes Si es cierto Que hay que jugar con cabeza Pero perder un 2-4 Para intentar robarte Antes ese guardián apocalíptico Es totalmente Necesario El hecho de presionar Y de intentar Buscar Tener La mayor oportunidad De acabar Cuanto antes la partida Si es cierto Ya te digo Jugando todo esto Con cabeza Al ser el 2-4 No es birro Que no termina en daño De presionar mucho No es vital para ti Parece ser Lo va a encarar De forma diferente Se roba golem De la vajilla Baja Lobo temible Ha querido conservarlo Para la larga partida Pero no estoy diciendo Que con esto Esté Ni muchísimo menos Screenheader Haciendo una jugada errónea Sino Cada jugador Decide Hasta qué punto Tomar riesgos Y en este caso Sería muy difícil Calibrar Exactamente Cuál es La mejor jugada Exactamente Pero bueno La ha encarado De este modo El B necesario El tener este 2-4 Para una posible limpieza Seguramente el turno Inmediatamente posterior a este Screenheader Robe otra cartita más Y baje Quizás Algún esbirro Menor Elegida de Zetún O incluso Pones armadura Para buscar robo Es lo que parece Que está intentando hacer A mí me gustaría Elegida de Zetún No por nada Él quizás La obvie Pero tras la camorra Quizás Es la que te permita Iniciar O temía Quizás Por ese turno 5 De que hubiera letar Contaríamos Que 19 tiene 5, 3, 2 No No llegaría De todos modos Decidió Que el robo Decidió Que Ponesa armadura Era la mejor opción Y Aguantar Hasta la camorra En el turno siguiente Es que Neyer Se lo puede oler Y con eso Lesor Para meter presión Creo Iba a comentar Ya sé que esto No es parte de la partida Pero como era algo Muy cantado Aquí jugara Vendedor Oscuro Sacará lo mejor Una carta No tienes tampoco Por qué reservar Porque la combinación De turno posterior Quizás el vendedor No sea lo adecuado Lo usual sería Ver el 2, 4 La 3, 2 Y ver Con la carta De coste 1 Que te haya servido el vendedor Si es un esbirro Juzgarlo Te comento Ahora mismo Beji Que nos dicen Que lo del golem De Jade Que es La carta Que te aporta Algunas de las nuevas cartas De Druida O incluso De las triclases El golem de Jade Es un 1-1 Y se va Sumando Por decirlo así Daño Y estadísticas Por cada otro golem De Jade Jugado Turno Para Screen Como ya decíamos Cantado Turno Para Nozun De Camorra Haciendo las cuentas Por si acaso A 13 Que no va a quedar Esa luz La Camorra Que cae Se quedará Solo un esbirro En pie Screen ayer Se lo lía Pero tiene La mano llena Para de nuevo Meter presión Y eso es lo que va a hacer Ojito Que también Puede meter presión De otro modo Aunque Teniendo Y habiendo Que de una Camorra Quizás Llenas mesa Quizás De verdad Yoyo La llenas Porque luego Tienes De todos modos A Doom War Para poder Terminar la partida Diablillo Diablillo De llamas Guardián Apocalíptico Es una jugada Bastante decente Es como te comentaba Antes El jefe de la banda Diablillo Puede que lo tuvieras En la mano Durante todo el tiempo Y ni siquiera Lo quisieras jugar Porque le falta Fuerza Le falta presión Lo que quiere Es llegar Una vez el rival Te juega una Camorra Es a esos Guardianes Apocalípticos Desde mi punto Vamos a ver aquí Como Screen Decide tomar la partida Creo que va a Decidir Desarrollar mesa Jugándose a que el descarte No caiga El Guardian Apocalíptico A un 20% De probabilidad Es decir Una de las 5 veces Eso podría llegar a pasar Y bueno Ya que has optado Durante la parte anterior De la partida De progresar con tu mano Llenarla de nuevo La mesa de esbirros Guardando recursos en mano Quizás Deba ser el plan Que sigas Pero ese Guardian Apocalíptico Como ya decía Le puede suponer Una diferencia En los planes Ahora si juega El Guardian Apocalíptico Y decide A ver si cae el 3-3 Puede ser bueno Puede ser malo En cierto sentido Para la camorra Y no cae Se elimina El jefe de la planta Diablillos Que has estado conservando Y se elimina también La bibliotecaria Que no has querido Jugar En ese turno 4 Dos esbirros Que como ya decíamos Al final puede que no Resultasen Necesarios para tu plan Que es siempre 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 Jugar El Guardian Apocalíptico Pues no sé si jugártela El 33 Pero es que Es lo único Que te queda Y ello Disculpame Es lo único Que te queda Podrías quizás Arriesgar Tirándote Ese bloquear Con escudo Y un embate Al 3-2 Que no vendría Con robo Pero Yo creo que la opción Es la camorra Aunque No sé Me refiero Que posibilidades Tiene de si no haga camorra Poder aguantar Todo lo que viene encima Serían 3 de armadura Serían 5 de armadura Y si decidiera poner Otra armadura Serían 7 de armadura 14 Tiene 8-9 Más el fuego de alma 13 Aquí jugar Me parece Adecuado Poder jugar Ese bloquear con escudo Utilizar incluso El necrófago carnívoro Buscando Ese extra Te robas ahora Al ejecutar No puede combinarse Fíjate Decían que no le iba a doler Tanto que el ejecutar No valiese 1 A los guerreros Pero sin duda Supone aquí Una diferencia Muy muy grande Bajas el necrófago Te quitas algo de daño No has tenido esa fortuna De robar algo necesario Y tenemos Daño Letal Gracias a este robo Y 1-0 para el screener Ha pasado Ha pasado un emparejamiento Que podía llegar a ser complicado Era muy arriesgado Por eso decía yo Lo de la doble camorra O sea Lo de la camorra Tan seguida Es Duele Yo lo sé Pero es que Si se te queda el 1-1 Es quizás el comeback El momento de volver a la partida De todos modos También Se quedaba Creía Que quedaba fuera de rango De letal Lo intentó De ese modo Nada pudo hacer S-Aldor Perdón Argus Siempre le llamo Aldor Porque Aldor Y Argus Bueno La A Que empieza en ambos nombres A veces nos En nuestra mente Tanto hablar Tanto hablar Beji Que nosotros mismos Nos hacemos Ya nos confunden Muchas cosas Exacto Claro Y luego Lore También mezcla Porque los Aldor Y los De Argus Tienen que ver Pero en diferentes líneas temporales Bueno la cuestión Es que Argus era el planeta original Y abandonan a Argus Porque Por la tradición Con el trío Que estaba Belen Y demás Entonces Belen Huye con los que le apoyan Dándole la protección De los naru Los protegen Esa luz Que protege a todo el universo La protección de la vida Pero no hablemos de eso Hablemos de la partida Y de lo bien Que ha llevado Decía Skrneyer Con este Con el arquetipo agro Esa dislock Donde Ha conseguido ganar A un guerrero Que podrían convertirse En un duelo difícil Ha conseguido Ganar Rápidamente Cómodamente Con una salida Eso sí Espectacular Donde Ya estaba deseando Desde turno 1 De llegar al turno 5 Para tirar Camorra Nocturno Y aquí Skrneyer Que encuentra Un emparejamiento Bueno para él Vemos que Malfurion Es el elegido Por parte de Nozum Diríamos que La versión de Nozum Es una De Maligos La pregunta está ¿Llevará Yog? ¿No llevará Yog? ¿Llevará Baronguedon? No llevará Baronguedon Por ahora la salida Es creer bastante buena Cazadora con capa Que quizás se descarte En pos de Otra serie de herramientas Dado que En tu mano Ya tienes Esbirros fuertes De por sí Y no hay ningún secreto Dulce Abuelita Salnos que decide Salnos que decide jugar En curva quizás Pero ves Esto es lo que buscabas Aún así le ha venido Salnos va a ser muy difícil Que a partir de aquí Lo decidas jugar Bastantes hechizos Al final Le han venido Le han venido Todos los hechizos Además Sabes Incluso por eso Lo va a hacer Mira te iba a decir Además Sabes Que el druida Suele jugar Un hechizo A primer turno Por lo tanto Skirneger ha estado Avispado Skirneger lo olía Skirneger se lo sabía Se las conoce Todas Y ahora me decían Me confesaba Un día que he hablado Con él Digo oye que pasa Has abandonado Al día Y dice es que me gusta más Ahora el Hunter Y parece que es así Leyó movimiento rápido Cuatro A la cabeza ya Seguimos con curva Seguimos metiendo presión También sigue con El plan previsto De todos los druidas Ese rampeo rápido Acompañado De este Esbirro Yoyo Que bien le pinta Skirneger Aún el flagelo Podrá frenar Un poquito La agresión De todos modos Turnos cómodos Para Skirneger Es que es fantástica La jugada de Skirneger Aquí es Truco de gato Segundo truco de gato Golpear con toda la cabeza Y Si juega flagelo Se va a encontrar En una situación muy mala Si no juega flagelo Va a estar en una situación Muy mala Es como Hagas lo que hagas Duele Aún así Es cierto Y es correcto decir Que gracias a ese Zalnos Bastante de la mesa Puede llegar a resolverse Con el golpeo Del vigilante Del Senegal Al 1-1 Y el flagelo Le va a quedar otro 4-2 en mesa Va a poder jugar El turno que viene Compañero animal Y a ver ¿Qué resulta en este caso? Pues bueno Por si acaso Hay que testear secretos Ahora A ver si era el de Volverse a la mano No lo es Ese flagelo Ayuda con tal Nos atradear toda la mesa Todita la mesa Pero ese secreto previene Y da más daño Más agresión Los perros Ayudarán al final Lo que va a ayudar mucho Es ese matar Para después Con ese Taunt El jefe de la guerra El anciano de la guerra Que entrará con ganas Turno cómodo Donde vas a bajar Quizás ¿Verdad? Compañero animal Si No puedes combinar El poder de héroe En ningún caso Juegas compañero animal Te sale bufar Y te intentas llevar Por la vía criminal Que te quiten lo bailado En cualquier caso Ese anciano de la guerra Que frena por bastante A mi me gusta A mi me gusta el play A cabeza El resto Y si quiere que trade De todos modos A mi compañero animal Era una opción Supongo que guarda Para Por tiempo después Utilizar Ese compañero animal Y que Necesite cortar Al druida Con el poder de héroe Para tradear el 1-1 A lo mejor es la opción Pero teniendo el turno 7 Que tiene ¿Para qué Gastar Poder de héroe? Tradeamos el 4-2 Y continuamos para bingo Y aquí es cuando Se empieza a complicar Además Dejando la mesa limpia Podría Con ese fuego lunar Pues sí Ese fuego lunar Puede Servir de ayuda Pero aún así No es realmente necesario Pues Puedes limpiar Con lo que ya tienes Desarrollar mesa Con el vigilante Senegal El fuego lunar Te lo reservas Para cuando llegue Llamaligos Y poco más que decir Turno sencillo Parece que no Toma otra vía Con el fuego Y quiere eliminar Ya ese Perrete Será en turnos posteriores Cuando decida Utilizar otra serie De cartas Estaba yo pensando En el vigilante Juega el vigilante Antes Un error Porque no me estaba O sea Ha jugado el 5-10 Mi cabeza ha volado De lo que estaba pensando Pero el fuego lunar Por mucho que quieras El rival Por mucho que quiera Jugar matades Y demás Sí que te estás curando En salud Tampoco lo vas a jugar Tanto Pero antes hubiera gastado Incluso el estimular Que el fuego lunar Está ahí El asunto Ha utilizado el estimular Para jugar el poder De héroe de druida Para curarse en salud Porque considera Que es suficientemente bueno Este 5-10 Para llevarse la partida Así que bueno Ese robo del secreto La cazadora con capa Que entra Resolutiva A la mesa Con la trampa Congelante Donde Se da por testear Se va a llevar Una sorpresa Porque hasta el turno 9 No podrá entrar de nuevo Este anciano de la guerra Pues Bueno No tienes que golpear Simplemente Lo dejas ahí Es un 5-10 Y has jugado un secreto Para que vas a Ahí está ¿No? ¿Qué más dará? Es una cuestión Sencilla aquí Para no zoom Juegas el vigilante El cenagal Y que el rival Haga lo que quiera Luego puedes volver a jugar Otro 2-2 Puedes pensar que es un triple Y tal Pero no es necesario Simplemente te sigues Defendiendo el poder De héroe del rival Que nunca termine de llegar A limpiarte Jugada muy correcta Por parte del jugador De rambut Y por parte de screenager Situación complicada Una baraja un tanto Más agresiva La que parece llevar Este jugador Con la trampa explosiva Y No sé Compañero animal Vamos a ver que sale Puede ser Buffar No es el caso Matar Que Tienes una decisión Difícil con la carta ¿No? No la quieres jugar ya Pero más adelante Vas a necesitar bestia Tu rival está utilizando Poder de héroe Cada turno Intentando acoplarlo Aquí Nozum Se tiene que plantear ¿Cuál será el secreto? Jugará primero De uno del cuervo Para conseguir más información Aquí verá Que truco del gato Imposible Juegos Vamos Los fuegos fatos De los dioses antiguos ¿No? Esos susurros A ver ¿Qué le aportan? Fuego lunar Que no cogerá Bajo ningún concepto Y diría yo Que son los fuegos Más que nada Incluso Para aumentar las estadísticas En turnos venideros De todos tus esbirros Y acabar la partida Rápidamente Jugada sencilla Jugada clara Aquí Belli Y ha utilizado El más dos más dos Para cuanto antes Sacar ventaja Golpea con el icórido Por delante Del vigilante del cenagal Para así Poder remover mesa Golpea la cabeza Será el vigilante del cenagal Quien caiga eliminado Este turno Lo hubiera orientado De forma más tranquila ¿No? Hubiera tomado La decisión de jugar Probablemente desde mi punto El gigante arcano Y por mucho que me hiciera daño En el 5-10 Aún así Diría que Tomarás la jugada que tomarás Sobre todo Nozum lo que está poniendo Mucho hincapié Es en que pase lo que pase El 5-10 esté completamente a salvo De ahí el planteamiento ¿No? Incluso diría más correcto Esta toma de decisión de Nozum Que la otra variante ¿No? Que comentaba yo Segunda trampa Así que tocará esperar Por parte de Nozum a golpear Además Esa trampa Esa trampa Es que estamos en las mismas No necesitas ¿Verdad? Mover el 7-10 ¿Para qué arriesgar? Si ya lo tenemos Si lo tiene que atravesar Él Y si no tiene la marca del cazador Le va a ser difícil Crecimiento salvaje Para robar más opciones Para buscar el camino del atraco Para bajar Ese gigante arcano gratuitamente Y seguir metiendo presión Con la rabia feral Te puedes poner salud Armadura O tradear Él decide Que lo mejor es Armadura Porque a 10 puntos de salud Y el poder de héroe Del hunter Letal siempre Y activo a partir de ahora Pues sí Aquí ya Las vidas se han ido Completamente No me extrañaría Que se rendiera Screen Jugada perfecta Para Nozum Efectivamente Ventaja Bueno En cuanto cayó ese 5-10 La partida Gran parte de ella Estaba decantada ¿No? Sí Ha jugado muy bien Nozum durante todo el encuentro Yo por eso hubiera guardado Los perros Quizá los perros No te ayudaban Al turno siguiente Después De haber bajado El 5-10 Porque Pues ya están entrando en partida Nos dicen No, no, no Lo que pasa aquí Es que tenemos algo preparado Primer tweet Que enseñamos Gracias a esto ¿No? Entrar en partida ya Lo sacas deprisa Sacas la partida Vamos a ver Vamos a ver el tweet Que a mi Lo comento Yo yo No Bizarro Adventures Es de donde sale esta imagen Diría Peculiar anime Desde aquí El del corazoncito Llega Que se tweeten estas cosas Belli Y bueno Vamos ya a la partida También ya comentaremos Intentaremos ir sacando Muchísimas cosas Hemos pensado para esta Segunda parte El Ecuador de las Ragnaros Muchas Muchas cosas De propia realización Para atraeros Para enseñaros Para hacer más dinámico Todo esto Belli Y muchas más novedades Que irán viniendo De aquí en adelante En principio Yo tengo mucho hype Pero aparte Lo que tengo es hype Por ver la partida Cazador de nuevo Para Screanager Guerrero de Zetún Para Nozum Que intenta pasar De nuevo la clase Recordamos que le quedaba Paladín a ambos jugadores Aparte de lo que ya han conseguido pasar ¿No? Druida y Brujo Druida para Nozum Brujo para Screan ¿Y qué opinas De este emparejamiento Belli? Pues mira Este emparejamiento Va a ser Que es Quirnager ¿Te acuerdas El combate Que ha hecho con el lock? Bueno Este ayuda bastante también Si tiene una buena salida Midrange Con cada turno Donde el guerrero sin arma Se va a poder poner por delante Donde puede utilizar El poder de héroe A partir del turno 5 Cómodamente Con por ejemplo Compañera final Turno todo Poder de héroe Y así sucesivamente Bestia de 4 En el turno 6 Poder de héroe A partir de ahí Podrá sonreírle Y ganarle No es difícil Ganar a un guerrero Lo tiene más fácil Que con la disc lock Aún así Tiene que tener Esa salida explosiva Que tuvo con el brujo Efectivamente Tendrá que tener Una salida fuerte Por ahora Dos aumentos De este turn Que es mucho más Que es mucho más De lo que Otras veces se tiene Compañera animal Le sale Nuestro amigo Leok El amigo de los niños Que será eliminado Este mismo turno O Puede ser un poco más Avaricioso No hace un golpear A la dulce abuelita No sería descabellado Te soy sincero No sería descabellado Golpear a la dulce abuelita Y eliminar el logo feroz Estás dejando Cuatro años en mesa Suficientes Para eliminar a Leok Ya que esta baraja De Scream Parece más agresiva Has visto Trampa explosiva Con lo cual Sería raro Ver maestro de canes En el listado Para mi La jugada adecuada Sin ver nada De las cartas Que tenga Scream Es presionar A ese A ese Leok Con los esbirros Con el panda 2-1 Dejar dos 2-1 En mesa En lugar de removerlo De forma instantánea Aún así Tomas Otra ruta distinta Eliminas la amenaza mayor En este caso Dejas que el rival Saque un poquito De ventaja extra Y bueno Cualquier planteamiento Que hicieras Eliminar uno u otro Siempre te iban a quedar Dos 2-1 La cosa está En que A la hora De priorizar En el daño total Que pueda resultar De Leok O el 3-2 En caso de que sobreviva Casi es más fuerte El 3-2 Porque el turno 4 Que tenga el rival Lo más probable Si es para que En este caso Sobreviva el esbirro rival Sería un disparo Presuroso Poder de héroe Sería la jugada Más típica Y en ese instante El lobo feroz Tiene un daño extra Por delante de Leok Aún así Leok a la larga Puede llegar a resultar Más molesto Sobre todo Si jugase Cartas como esta Al soltar a los perros Pero le cortarían curva En diferentes planteamientos Screen sabe que tiene que buscar La máxima cantidad de daño En todo instante En todo momento de partida Bueno Y siempre que no pongas Fácil para Nozul Lo tiene muy fácil Lo tiene muy fácil La verdad En este turno Es un turno muy bonito Y además Un turno donde Guarda moneda Tiene turno Un turno Donde puede Utilizar El escudo El bloquear con escudo Tiene además Ya vemos otro activador Ancestral Por tu escudo Que ya está de nuevo Activa Aunque no Es su turno todavía Pero Que siempre le pondrá Más difícil La consecución De la victoria A Schirnager De todos modos Lo tiene complicado Lo tiene complicado Pero no imposible Llega un punto Que la Hunter Hace gastar Consigue gastar Que este no es el caso Consigue gastar Los recursos de remugal del guerrero de momento cómodo para no zoom aunque su vida va bajando poquito a poco cada vez más pero esta trampa le permitirá volverse a la mano a la 4-2 que no trabe lesbio eso ya es suficiente y ahí es cuando podrá ganar un poquito más de impulso screen ayer pero notum tiene herramientas tiene opciones de llevarse la victoria pues si tiene opciones de llevarse la victoria y la espalda de la espalda de simba se ve mejor todo el juego ves el herston desde arriba a becky por suerte para no zoom en este caso tiene respuesta si no sin de no tener la moneda mucha daño podría llegar a acumularse va a poder limpiar en este caso también screen tns matar golpear con ambos esbirros a la cabeza y esperar que quizás se lleve ese 1-1 es el sueño de todo de todo cazador en este instante desarrollar mesa con la dulce abuelita también de tu lado pase lo que pase es lo más viable jugar green alta es peligroso en muchos aspectos quizás es la jugada que del rival no tener nada daría mayores oportunidades a llevarte la partida pero podría ser castigada con cartas como lo que ya hemos no bloquear con escudo embate y una revancha podría ser un castigo terrible que se llevara la crin alta no sólo ganaría armadura sino que perderías toda tu mesa y tu rival se quedaría con el mejor esbirro posible aquí abuelita trampa y poder de héroe el poder de héroe a partir de aquí sin justificar no sale siempre te va a poner por delante eso es importante y screen ayer lo sabe por lo tanto como tú dices crin alta es muy arriesgado es el turno 6 que todo hunter quiere pero estando uff uff silvanas en mesa con las cartas que tú has dicho le puede hacer un descosío un roto a screen ayer y tendrá que remendarse pero quizás ya en el siguiente encuentro porque como tú dices se la puede llevar fácil y rápidamente no de haber tenido la revancha esa era la cara la revancha era lo que te aportaba la facilidad no porque puedes removerse uno uno puede ser utilizado bloquear con escudo y podrías haber utilizado el embate jugártela un 50 de llevarte crin alta no parece una gran solución así que imagino eliminará uno uno y a mí así sí que puedes ver con el discípulo de cetún sí que está echando yo cuentas distintas pero claro al golpear con el 32 bueno golpear con el 55 al 32 te llevas la crin alta y esto podría ser perfectamente partida gracias a toda la armadura que se va a llevar los turnos que vienen con ese 66 se ganará 10 con ese bloquear con escudo otro 5 y perfecto el robo en este caso no había contado tenía tan en mente veji el el que tener que utilizar tu poder de héroe para poder utilizar perdón el tener que utilizar y al revancha como única herramienta y utilizar el bloquear con escudo pero evidentemente es verdad no era tan necesario mi cabeza ha volado es muy bueno el play de no zoom muy sencillo tanto hablar tanto hablar vellinos suele causar a veces fallos a nosotros mismos no en cualquier caso jugada perfecta screen situación difícil dulce abuelita matar al 65 trampa explosiva pese a que estés eliminando la mayor amenaza del rival no estás yendo a cabeza y por tanto se te escapa se te escapa la partida se te escapa lo decíamos no por eso me gustaba el play de la más contrarrestaba de nuevo con el puedes ver añadías dos puntos de daño metías presión en mesa con esbirros molestitos que silvanas no podía tragarlos a todos y no hacían que les tragar a silvana es decir no no perdías la mesa por completo así tienes que hacerla desaparecer y qué bonito el play de skin ayer que lo hace todo fácil lo malo es que vas a entender que tienes una trampa de fuego por lo tanto de poco valen los planes sí para no comer mucho daño para seguir metiendo presión pero la presión viene ahora por parte de notum con la porta escudos ancestral pues sí porta escudos ancestral que cae a la mesa ragnaros tiene que caer en la mesa del otro lado y bueno así es a veces el herston el rival ha tenido una jugada muy muy buena con ese robo del discípulo y puedes echar la partida veamos a ver qué consigue hacer ragnaros si el rival no robase nada tampoco sería malo imagínate que no roba bueno lo robó tiene un recurso para eliminarlo de forma de ganar más armadura pronto también podrá caer ese cetún a la rusa pero eso le ayuda eh esos cetún es que quizás lo aquí ya lo que desequilibra todo verdad yo yo porque si no habláramos de que tiene cetún tiene mucha fuerza tiene mucha fuerza muchas vidas difícil que se lo robes sin cetún poquito a poco con la suficiente presión como para terminar de matar a nozún que se está escapando y cada vez más rápido cetún le asegura mucho volver a bufar con la elegida de cetún incluso plantearte lo que lo sea con el clama condenas porque por estadísticas cumple y no esperas que haya un disparo mortal así que ese es el play 16 16 a partir de ahí terminar la partida bueno trampa congelante si golpeas claro pierdes muchísimo daño de green alta por tanto sería raro raro ver el golpeo del 65 sobre el 13 pero quizás con la trampa congelante es lo que te plantees sabes que si cetún cae la mesa el siguiente turno pase lo que pase quizás las los dos doses te ayuden en seguir sumando daño y tu plan es intentar poco a poco sacar ventaja de tu poder de ore cuando el rival no juega el suyo la presión que tienes con barnes ya no es la misma porque no va a salir nunca un ragnaros por mucho que te guste no vas a tener esa herramienta adecuada si no me equivoco el cetún rival es nada más un vamos es nada más y nada menos que un 16 16 sería muy raro no limpiarse absolutamente todo y la pregunta está jugar primero e intentar el golpeo en dirección al green alta luego jugar cetún y a ver qué sale todo esto allí bueno pues a limpiar la mesa casi por completo porque los últimos alientos se quedan activos sin activarse bars le puede dejar una llena le puede tener un lobo infestado que es lo que quiere ese robo disparos sí o no no me refiero es letal es letal para no zoom que son 19 justo y por mucho que quisieses en en daño nunca ibas a tener suficiente no puedes matar un 16 16 como carta techo hubiera estado genial un disparo presuros perdón disparo presuros un disparo mortal no es el caso comentan por el ping anillo que en la armada da bien por una vez el guerrero de cetún va a la cabeza con un arma y consigue consigue atracar en cierto sentido no entre comillas cetún golpeando 16 yo ve allí me dan ganas de taparme porque la torta es es bonita catastrófica y de no no la vas a hacer no que si no se me bugea se me cae el herston personaje como te golpea con un 16 16 2 1 2 1 el cazador de nuevo siendo la baraja maría en este caso no que llamamos en el instituto en el colegio en plan de la asignatura fácil no la asignatura maría en este caso para tanto dan calo lo fue como para no zoom le toca el turno al paladín de nuevo screen sacando el cazador y dentro del show dentro del espectáculo lo que aquí deseamos es el empate y está claro que por todos los que apoyan a rambut lo que desean es cierre no zoom con el 3 a 1 los templarios soñando con la remontada soñado con la remontada épica intentando pudiendo conseguir una partidita sólo le queda a no zoom para alcanzar la victoria sin embargo es quien ayer tiene que conseguir dos tantos para igualar remontar y superar al al ganador de este último encuentro no zoom el héroe jenkins que ya está en mano todo doradito como le gusta el color dorado a screen ayer contra paladín vemos aquí ese robo esa el con que vendrá muy bien más adelante pero será mi pregunto yo de murlocs yo yo o porque veo este robo que hay la vigilia solemne ahora no me atrevería a decir si uno u otro va a ser paladín de enzoz en este caso pueden llevarlo ambos no no es determinante los paladines de control suelen llevar la vigilia solemne por esos turnos de o bien orador del signo o bien piromántico igualdad ha buscado el orador ha buscado el moco que también le viene bien aldor muchas herramientas para no zoom para defenderse de todo lo que le va a proponer a partir de ahora aleria mira krinalta ahora ya la tienes para el turno 6 tienes un turno seguro pero él tiene el turno seguro de quiere meter presión de qué modo compañero animal liok o el town parece que liok es la elección en todos modos le vendrá muy bien concentrado a los perros más adelante porque turnos del paladín de poder de héroe vendrán y mucho ahora de todos modos orador del signo que le permite cobrar tiempo recuperar y limpiar la mesa y tomar la iniciativa a notum qué remedio diríamos algunos tienes que dejar que todo caiga juegas el truco del gato pensando que un hombre puede soñar que te va a jugar a lo mejor una vigilia solemne no es la idea que puedes plantearte le toca barnes encima con un esbirro bastante molesto un esbirro con último aliento que además te propone un provocar y además te propone que la partida se te escape muy sencilla la jugada por parte de no zoom cuatro cristales barnes es una de las pocos turnos cuatro reales a mesa vacía que puede tener un paladín más allá de una espada un campeón de vera plata la jugada por parte de escritura secretista compañero animal haciendo parecer una congelante puede ser una idea o del estilo es que no sé qué decirte es una posición en la cual no puede esa moneda claro no puedes no puedes desarrollar mesa como te gustaría que es yendo por delante es que fíjate el total de vidas de ambos es prácticamente igual en turno 4 siendo tú el cazador agresivo no es que las críne altas en este emparejamiento no cobran prácticamente valor y quizás vaya a ser la forma de no zoom de cerrar no eliminar al templario dejarlo en la parte del user bracket y que se enfrente no a crígan y si es que y duelo de templarios qué bonito pero es que una vez que curvo una vez que curvo con el guerrero que salí toda la salida explosiva del hunter vino ahí tuvo los elementos supo llevarlo muy bien en este caso no zoom el encuentro por lo tanto esa oportunidad de conseguir colocar colar al ira se le escapó de las manos ahora lo tiene en contra tiene todos los elementos de nuevo no zoom para contrarrestar para controlar las amenazas las preguntas que le cuestiona screen ayer ahora los secretos no ayudan porque no aparece la cazadora con capa el turno 6 todavía no ha llegado por mucho que metas presión siempre va a ser podido siempre va a ser contrarrestada por el paradín por los esbirros por la presión de la mesa que tiene y esa vera plata también ahora sí el pacificador de aldor y por si acaso juegas un arma ese moco del pantano ese moco del pantano si roba ese arma también tiene respuesta misa que también tiene respuesta en este campeón de vera plata trampa de culebras trampa con culebras que es lo mejor que podrías hacer pretendiendo presionar no de que el rival tuviera que hacer dos golpeos y jugarla ni siquiera toma esa ruta poder de héroes está muy lejos quieres cerrar un poco en parte sacar valor no extra a todo lo que puedas pero es que te va te va a ganar prácticamente el turno 7 turno 8 un palaíndenzo y un palaíndenzo que normalmente se atasca en turnos verdad no es tan explosivo como lo estamos viendo ahora reza porque le entre las cartas incluso muchas veces reza por tener ese combo y poder limpiar las amenazas en este lugar en este caso en este encuentro no ha sido así todo ha cambiado no zoom una curva espectacular metiendo presión que se barnes le puso como tú dices por encima no porque son uno uno sino porque para la agresión y además sacó un dos dos no con un último momento ya es lo que queremos que cante la canción que más nos gusta perros se lo tiene muy complicado screen ayer de verdad es muy complicado yo es que no no está siendo tú la baraja agresiva es que es el palaíndenzo el que te está se está llevando está incluso amenazando letal casi no 3 y 2 5 5 y 3 8 y una 9 9 y 4 13 evidentemente es raro que tenga 5 daños extra con 7 cristales de maná por no decir prácticamente imposible a no ser que haya una carta diferente de lo esperado en turno 8 podríamos pensar en un ragnaros aquí en este caso no es para tanto esa trampa explosiva que le da tiempo le da forma de poder limpiar en parte no 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 recibir mucho daño extra está planteando la trampa congelante para subirle el codón estampida y bueno parece que la juega también va a intentar quitarse la mayor cantidad de daño pero pese a que remuevas esta mesa en turno 8 puede caer ese ragnaros señor de la luz de allí que es el esbirro perfecto tanto para ser agresivo como para poder defenderse me encanta como me gusta como se suele decir no en este caso y como me gusta que caiga silvanas decíamos que puede caer al siguiente turno y caerá el señor de la luz además alzando en vidas como si tuviera cada vez un turno de la young hands y ahora momento de levelar los secretos y de meter a otra que roba secretos que roba esbirros que atraca las señoras silvanas que siempre contar resta eso es y es muy duro porque es en plan de hagan lo que hagas en esta partida de screen ella no ha podido no ha podido mucho en cuanto ha visto el orador que te ha dicho bueno pues de no pero cuando ya después del orador has visto todo lo demás ese barnes a mesa vacía que te daban que le daba un tauren ese codo que limpiaba además la secretista a la curva belly como escuece cuando el paladín tiene las respuestas como la de esta clase no ha cogido ha cogido creo que no suma además de es jugador valenciano no de ahí también que forma parte de rambut club de que no solo es club sino que también es local de allí y bueno ha cogido también en parte el espíritu de evan no con estos paladines que también se le dan y bueno las partidas la cierra ya hemos visto creo las dos congelantes no va a tener miedo ninguno en jugar y golpear con con silvanas o no sé si hemos visto dos congelantes o hemos visto dos explosivas seguro y bueno poco más poco más belly ahí estamos me encanta la canción cita de ragnaros que cura su único objetivo dañado el aliado use el iluminado los dos señalados por el cielo para llevar la luz a toda a cerot momento donde ya te planteas que no puede ser si no puede ser que ahora caiga ragnaros el de fuego tuviera dolido también verdad trampas que no de momento nos van a ser activadas los perros pueden tradear por supuesto silvanas pero todo el daño que tú estás que quieres gastar para terminar las partidas o encaminar hacia la victoria tienes que hacer el elemento de control se supone que el paladín como tú decías controla pues está controlando en este caso es que de ayer llegará un punto que se quede sin recursos para gozar de una victoria real no es que ya se quede sin recursos es que no hay manera no no es imposible no existe no existe universo en el cual remonta este cazador no hay carta mágica que te dé la victoria es que tienes que dañar tienes que dañar aquí tanto a lo mejor a silvanas para que sea al menos un 50 golpear a la cabeza que todo te salga perfecto es que la green alta es casi un problema en tu mano esa es la cosa no es casi un problema la green alta ves dañas en este caso a ragnaros da igual si ragnaros o silvana quizás mejor a ragnaros porque silvana cuanto me has dañado este podemos entender que bueno es que es indiferente para que te estoy comentando aquí ya por hablar por hablar si has creído no se rinde porque su última partida está intentando por todos los medios no lo que vimos antes que que crígame en este caso no no jugó la partida que se le ponía en contra pero podría haber tenido si hubiera tradeado el 1-1 se le quedaba el robo el 4 con así también podría 5 y 4 9 podría tener culebras hay bastantes secretos que han jugado ya en este caso el rival aparte tienes el codo no 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 tienes miedo claro estamos ya te digo en ese punto en el cual da igual se queda uno de vida no podías hacer letal porque ya has utilizado el golpeo de tu arma se cura a sí mismo 18 años nuevo cristal de manada tres cartas poder de héroe no es suficiente nunca y 3 a 1 se lo lleva el jugador de rambo por la vía rápida también en este caso empezó ganando con el brujo también rápidamente ya marcando dándonos una nota de lo que iba a ser la jornada el encuentro suyo pero en el otro lado la información nos la dio errónea es que ayer decía empezaba en ese duelo contra el guerrero con su brujo consiguió ganar rompiendo estadísticas como siempre eso es bonito pero luego se resistió el hunter contra el druida lo hizo también de nuevo contra el guerrero y por último este paladín ya ganando 3-1 verdad yo yo totalmente se lo lleva no zoom el resumen está ahí a esta baraja de paladín termina cerrando el emparejamiento cazador que se atasca por triple vez el pase misi pase misa que tanto me gusta comentar bueno screen intentó lucharlo con todo lo que tenía no fue suficiente en este caso y la siguiente partida que tendremos será el screen ayer contra cregan duelo de mismo equipo aunque ya cregan no forme parte del roster de jugadores como tal sino de parte del staff y bueno screen tendrá que luchar con todo para no quedar eliminado esta ragnaros ambos jugadores viejos conocidos y poco más que decir no zoom se enfrentará a dan calo en la fase de winners que tendremos después de la partida de cregan screen ayer nosotros bell y una vez hecho el resumen hacemos breve pausa diría recordamos el hashtag liga ragnaros chicos ah si también es verdad el hashtag liga ragnaros con vuestros tweets ya sacamos uno antes todos los frames me dice monster el monster dice chicos vamos a cerrar el stream que no me ponen un twitter al monster que le encanta seleccionar los tweets leerlos ponerlos matek va a quitarlos bueno es el momento de que lo hagáis liga ragnaros y si bici nos vemos ahora mismo tras la pausa verdad yo yo totalmente nos vemos tras la pausita chicos y aprovechad para ir a por agua un refresco porque se viene en la primera partida decisiva del día de hoy chao chao hasta dentro de 5 minutitos